Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360, luego del intenso partido Colombia-Argentina, trataremos de hacer una ronda internacional de diversos temas que causan polémica mundial. Empezaremos hablando de un premio nacional de periodismo en Venezuela entregado al fallecido Hugo Chávez. También hablaremos de la visita de Diosdado Cabello a La Habana. Tocaremos las chuzadas del gobierno de los Estados Unidos en Internet y también de las protestas en Turquía. Y por supuesto, hablaremos también de lo que puede ser un referendo revocatorio en Bogotá. Todos esos temas los pondremos sobre la mesa esta noche. No se muevan, porque ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y que gusto darle la bienvenida esta noche de viernes a 360 a Manfred Gortov, a Jesús Muñoz, Julián Zapata y a Javier Loaiz. Caballeros, qué gusto, es viernes, internacional, tenerlos esta noche. Y nos fue muy bien en Argentina. Estuve toda la tarde, ¿cómo vi el resultado? Cero goles de Colombia y cero golazos de Argentina. ¿Lo sufrió? ¿Lo sufrió o no? Colombia creo que lo sufrió. Eso lo sufrió. Gran partido de Pécimen. Gran partido de Pécimen, a mí me gustó. Ahorita están en rueda de prensa y nosotros en vivo. Vámonos a la agenda internacional. Javier, de los muchos temas de los que vamos a tocar esta noche, quiero empezar por el tema de Diosdado Cabello. Porque Diosdado está en Cuba. Y cuando Diosdado va a Cuba, en esta coyuntura, uno se pregunta qué está haciendo en Cuba. ¿Qué está haciendo Diosdado en Cuba en este momento? Yo tengo una hipótesis y es que todo ese tema de la figuración, de la grabación, del famoso personaje aquel, de la, ¿cómo se llamaba? La cuchilla, la qué? La hojilla. La hojilla. Mario Silva. Yo creo que ahí hay un manejo de los cubanos muy fuerte y la idea era, de alguna manera, sacrificar y poner en su sitio a Diosdado Cabello que les permitiera estimular y empujar y subir un poquito a su presidente, el Maduro. La cosa se les estaba saliendo de las manos y entonces Diosdado, vaya, Diosdado, no, Diosdado. Y entonces allá recomponen y sale diciendo que la alianza con Cuba es para largo rato. Yo creo que están recomponiendo. Ahí hay un negocio de interés para Diosdado Cabello, para Maduro, toda esa cosa de ese chavismo y por supuesto para Cuba. Cuba es un país que hace 12, 13 años no tenía prácticamente relaciones con Venezuela y que recibe 100 mil barrios diarios de petróleo. Diosdado Cabello, según los analistas expertos en el tema de las relaciones de Cuba y Venezuela, dicen que no era el favorito de los casos. No es santo de su devoción. Que el favorito realmente era el señor y es el señor Nicolás Maduro, el que está viendo al presidente Chávez ahora en las montañas de Caracas. Entonces, lo que yo le pregunto es, ¿fue a rendir cuentas o fue, como dice Javier, en alguna medida a tratar de recomponer las relaciones si es que hay algún quiebre? Yo creo que se trata de algo que es mucho más simple incluso, que Javier lo está, también casi hay un cierto paralismo con lo que dice Javier. Yo creo que Diosdado lo que le están es una visita a Cuba para ponerle al orden. Diosdado maneja, controla el ejército, maneja todo lo que es la parte interna del chavismo, la parte interna de relaciones políticas, es el hombre duro, ¿no? De lo que digamos de la política interna, mientras que Maduro es el hombre duro de la política externa. Yo creo que Cuba lo que quiere es darle un tate quieto. Un tate quieto. O sea, cuidadito, esos enfrentamientos y esos golpes dentro de él. No nos convienen a ninguno. No nos convienen ni a él, ni a los Castro. Esa es la posición. Jesús, perdón, Julián. Gracias. Bienvenido, ¿y cómo lo dice? Bueno, la verdad es que ningún país como independiente como Venezuela para el UG de tener conflictos internos y sobre todo con los enemigos que tiene. Entonces, por eso va de visita a Cuba, a Rusia, a China y a Vietnam, no solamente a Cuba. Sí, claro, ¿no? Y va de visita a esos países también, que son potas y son del eje y son sus aliados. Y claro, un país como Cuba y Rusia y China, que tienen grandes inversiones y grandes aliados ya en esta revolución, no se puede dar el UG de que entren en conflicto líderes venezolanos, que a su vez son muy poderosos los dos, pero que no le cubrieron enfrentamiento y menos público y como se están viendo las cosas y con la crisis interna que tienen. Pero sin lugar a dudas, la verdad es que Maduro, pienso que se va a consolidar más hacia el futuro. Es decir, este es un... ¿Usted lo ve sólido? Yo lo veo sólido hacia el futuro. Independientemente de la inflación. Independiente del conflicto se va a solidar. Del papel higiénico. Sí, es un tigre que se va a consolidar y la verdad es que va a estar mucho más fuerte que Diosdado Cayo en el futuro. Este es un tigre, el otro es más un gato. Tiene mucha astucia, Diosdado Cabello. Mucha astucia. Ustedes están de acuerdo y si no están de acuerdo lo pueden poner sobre la mesa. Hombre, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Yo veo las cosas un poco... Digamos, si sigo esta línea que tenía Jesús y simplifiquemoslo más. Diosdado Cabello lo que ha estado es intentando tumbar a Maduro. ¿Te diga realmente eso? Sí, pero es que no me cae la menor duda y los videos, las grabaciones que se han filtrado van para allá. Y es lo que ha venido haciendo y cada vez lo desestabiliza más. Las críticas que hubo en Twitter recién, la posesión cuando perdió los 600 mil votos que perdió contra Hugo Chávez. Y lo que está intentando es unirse con el G2, mostrarse afecto al G2, para que el G2 le dé el guiño para tumbar a un monigote que es Maduro. ¿Ustedes están de acuerdo o lo ven distinto? Y ya les doy la palabra, permítanme, y termino esta parte. Maduro, en todo, cada vez que habla, opina, toma una política, toma una decisión, lo hace peor. O sea, no hay nada peor. O sea, el peor enemigo de Maduro es Maduro. Entonces, simplemente le está haciendo un guiño a los cubanos para que, Diosdado, llegue a ser el presidente de la República Bolívar de Venezuela. Yo insisto en que es un tema de mutuo beneficio. Yo no creo que abierta y decididamente Diosdado en este momento esté en plan de tumbar a Maduro. Lo que sí es que ambos se creen, cada uno se cree con más privilegio, con más derecho y con más personalidad para representar a su mentor. Javier, ¿quién fue el que atacó con los de Capriles? El compite internamente con el otro y, por supuesto, trata, va socavándole y le va a socavar. Y al final, yo no creo, como Julián, que se va a fortalecer. Yo creo que al final se van a caer todos. Creo que el papel higiénico y todas estas otras cosas van a terminar aplastando ese desportismo. Pero Diosdado fue el que reaccionó frente a lo de Capriles. O sea, Maduro se quedó quieto. Y fue Diosdado el que dice, oiga, a ver este señor que hace aquí ir con Santos. Fue Diosdado el que presionó y Maduro fue después que... Ese es otro tema y si quiere hablamos de él. Hay varios temas y quiero que empecemos a redondearlos todos porque el que viene también es con Venezuela. Pero para que vayamos matizando, Jesús, ¿qué son los cubanos los únicos capaces de mantener la estabilidad política en este momento en Venezuela? Es decir, de no dejar que esas dos puntas, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, se abran. Y que son justamente los cubanos, Fidel, por supuesto Raúl, y todo el G2, los militares, los capaces de decir, mire, hágame el favor, eso no se puede caer porque los primeros perjudicados somos nosotros. ¿Usted cree eso o es de otra forma? No, yo vuelvo y repito, yo creo que le están poniendo al orden. Incluso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no vamos a... Posiblemente incluso estén diciendo dos corrientes, ¿entiendes? Que se hacen y que acaparan. Incluso se presentarían en el futuro los dos como presidentes, ¿no? Diosdado y completamente... Pareció a lo que pasó con la Argentina y el peronismo. Peronismo izquierdo y peronismo de derecho. Pero la verdad es que todo esto le favorece a Maduro. El Castro es un hombre muy prudente. Al final todo esto le favorece a Maduro porque quien está tirando las cartas muy rápido es Diosdado Cabello. Y la verdad ha gustado con mucha prudencia en ese tema del conflicto interno de Maduro. Al final gana Maduro porque la verdad es que este tema es muy difícil de manejar. El tema de la sociedad es complejo, pero el atacar y el conspirar eso tiene un alto precio. Y sobre todo empezando el partido, es muy difícil que Diosdado Cabello salga con la suya. Al final va a perder. Mire, veamos declaraciones justamente de Diosdado Cabello desde La Habana. Era una visita que debíamos, ¿no? Debíamos toda la... Nos hemos comprometido de venir a visitar a los amigos de acá y en este momento nos tocó, como presidente del parlamento, a saludarlo, a darle nuestro apoyo desde el punto de vista institucional, pero además como camarada, como amigo. Revisamos algunos puntos donde pudieran ambos parlamentos colaborar, no solo en lo político, sino también en el manejo de cómo se han venido, cómo se desenvuelven. Y nos quedan todavía otras actividades, otras reuniones, que poco a poco seguramente ustedes se van a ir enterando. Ah, enterando. Ahí están las relaciones. Lo que dice que voy a rendir cuentas a Cuba. Vamos a reunir ese tema. Vamos a reunir ese tema. Es que no es lo que yo... Yo insisto, yo insisto, es un negocio entre esos personajes. Es que supongamos que esto se cayera hoy, ¿a dónde diablos arrancan el Diosdado y el Maduro? ¿A Cuba? Inmediatamente les van a caer por temas de derechos humanos, por temas de corrupción, por temas de violaciones de toda naturaleza, los van a perseguir por el narcotráfico, todas esas cosas. Entonces, ellos no están... O sea, el chavismo en este momento no está consolidado. No está consolidado porque está claro... No, una cosa era con Chávez. El chavismo en manos de este par de personajes, de los usurpadores, son un par de usurpadores. En manos de ellos eso no está... Déjenme sus conclusiones porque tenemos varios temas. Conclusiones, 20 segundos. O sea, yo creo que la conclusión la dio Diosdado. Diosdado fue a rendir cuentas a Cuba y a decir, denme un guiño, que yo también estoy con ustedes y no soy tan nacionalista como lo ha dicho o lo decía. Esa es mi conclusión. Quiero que volteemos la página, sigamos en Venezuela. Pero en Venezuela está pasando algo muy interesante. Y quiero preguntárselo a usted primero, Jesús, porque usted es periodista. Periodista hace muchísimos años. ¿Cómo le pareció ese premio, premio nacional de periodismo en Venezuela, a Hugo Chávez? Bueno, pues vamos a ver. Existe la persecución de los periodistas, periodistas desempleados. Sí existe el premio al periodismo que se dan a Chávez. Entonces, estábamos antes fuera de cámara comentando que se lo merece. Si es un hombre que pronuncia titulares hasta después de muerto. Entonces, eso es el sueño de cualquier periodista. Bueno, eso para mí, incluso por respeto a los periodistas venezolanos, me parece que... Usted dice que se lo merece. No, tiene mucho folclórico. Mucho folclórico. O sea, y no, 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 no es serio. Los periodistas venezolanos son profesionales muy serios. Yo creo que recordemos, recordemos, recordemos un poquito cómo le hablaba Hugo Chávez a los medios. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría. Y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios. Nos acusan a nosotros. Pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Premio nacional de periodismo en Venezuela. Premio extraordinario, además. Bueno, bueno, extraordinario. ¿Cómo lo ve, Julián? Lo que pasa es que hay políticos muy buenos comunicadores. Transmiten muy bien sus ideas. Y en eso, sin lugar a dudas, este señor es fuera de serie. Oye, logró acercarse con un lenguaje sencillo a las masas, a los pueblos. Y logró fundar instituciones de comunicación que son un paradigma para los pueblos libres. Es decir, rompió el monopolio de los oligopolios mediáticos. Y eso sí es... ¿Cerrándolos? No, no, cerrándolos no. No, no, pregunto. No, Telesur no. El tema de Telesur y otras no. Se abrieron otras brechas y otros modos de comunicar también. Y los pueblos dirigieron otras opciones ideológicas. Además, el estar transmitiendo desde diferentes países que antes no tenían acceso a nuestro continente. No, eso es cierto. Jesús, abrir Telesur fue bueno. Pero lo malo fue... O sea, yo abro una opción y me parece buenísimo. El programa que tiene ese dossier de Telesur es bueno. Pero no era cerrando otros medios de comunicación. Entonces, eso es una contradicción. Entonces, abro para mi posición. El periodismo es una actividad profesional que se enmarca dentro del ejercicio de la libertad. De la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión y de la libertad de expresión. Y así el señor hubiera creado siete millones de medios controlados por él, es una persona que estaba atentando contra la libertad de expresión. Ahora, lo que uno puede decir es que los regímenes funcionan así. Si en el año 39 fue nominado y fue discutido Hitler para un premio Nobel de Paz y alcanzó allá la Academia Sueca a estudiar y a verlas considerar... Bueno, eso es un tema interesante. Ya lo vamos a ver. Vamos a la pausa y seguimos hablando de este reconocimiento que le dio, pues, premio, podemos decir, el más grande en periodismo en Venezuela a Hugo Chávez. Pero los periodistas no están de acuerdo. Bueno, pues ya vamos a debatirlo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. El jurado decidió otorgar el galardón extraordinario del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 al comandante Hugo Chávez Frías, quien fue creador e impulsor de medios públicos y populares y le devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Además, el comandante Chávez, en su rol de comunicador social, de gladiador invicto en su batalla contra la mentira y la manipulación mediática, no sólo contribuyó al rescate de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, sino que actuó sin descanso y sin tregua para que hoy los venezolanos y las venezolanas podamos enarbolar con orgullo ante el mundo que tenemos patria. ¿Regresamos a 360? ¿Claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, ¿ustedes lo ven como una broma o les parece que los argumentos que está dando son totalmente válidos? Ahí está la discusión. ¿Puede haber creado Telesur? ¿Premios por...? Muy bien, gracias. Ya, Javier. Es el equilibrio. Entonces, sí, creó medios de comunicación. Es indudable. Y le abrió... Y es una mirada distinta. Y eso es válido. Pero uno no puede, con base a eso, cerrar otros medios, que es lo que hizo con el CTV y otros medios. Entonces, abría un pedazo que le favorecía su opinión y, por otro lado, cerraba todo lo que me atacaba. Eso es desequilibrio. ¿Cuántos periodistas se quedaron sin trabajo cuando se empezaron a cerrar medios de comunicación en Venezuela? Unos cuantos, unos cuantos periodistas. Pero es que vuelvo y repito, es que no entiendo, es exactamente el premio, un premio de periodismo, es un premio de prestigio... Es un premio que se... Dicen los que le dieron el premio. Pero... Pero... Hay que ser un premio de prestigio. No se lo dio el colegio de periodistas de Venezuela. Eso, según la valla que había ahí detrás, es el gobierno de Venezuela. Dios es el Ministerio de Comunicaciones de allá. El Ramírez es ese. Entonces, esto es más de lo mismo. Esto es una burla. Justamente. Y es un respeto a los periodistas en América Latina y en el mundo. Porque el periodismo se centra en un principio esencial, la libertad. Si a ti, Jesús, en un medio te dicen, tú tienes que publicar o dejar de publicar esto, de pronto por comer te aguantas. De pronto por el sueldo. Pero por principio tú te vas o no te vas. ¿Qué dice usted? La esencia es la libertad. ¿Qué dice usted? Vuelvo y repito. Yo creo que seguramente este premio se entrega en otras casaciones a grandes periodistas. Pero aquí no lo entiendo. No lo entiendo. Porque es como... Vamos a trasladar el campo ideológico, como tú estás diciendo, William Manfred. Y ahora nos venimos aquí. Ahora vamos a dar los premios de premio a Ardila Lulea, a Santo Domingo, a Luis Carlos Sarmiento. Porque un premio se entrega es por... Porque... Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Es decir, una cosa es la acción política que este hombre... Que se busque entonces... Que la discutiremos. Que se busca contar del premio entonces. Pero darle un premio de periodismo, no entiendo porque es que... Es que no entiendo. Yo nunca le vi una cámara con un micrófono. Pues... Nunca le vi escribir una columna. Hay una cosa que se entrega el premio. Se entrega el premio cuando Globovisión, el único canal que queda de oposición... Quedaba. Quedaba porque ahora gira la editorial a una línea más chavista, o más madurista, no sé qué es. Globionista. Bueno, digamos, por ahí. Entonces gira ya, saca a unos periodistas del programa Buenas Noches, y ahí se entrega el premio. No es como decir, vamos a colocar, vamos a imponer la opinión de la revolución del gobierno venezolano. O sea, esa es una burla, tal vez... Miren lo que están diciendo desde el gobierno. Desde el gobierno dicen, ni Simón Bolívar ni Hugo Chávez fueron periodistas, pero sí fueron grandes comunicadores. Entonces... Es que es lo que vuelvo... Pero no se lo damos entonces a... Ustedes que le den un doctorado honoris causa de comunicólogo. De comunicólogo. No, eso es lo que me refiero. O sea, Manfred, yo ni siquiera quiero entrar, lo estábamos comentando también detrás de cámara. O sea, este hombre, Chávez, llevó a cabo una serie de operaciones muy interesantes que fueron aplaudidas por Naciones Unidas en torno a la salud. Llevó el proyecto de celebrar ya adentro, de llevar a los médicos hasta el último rincón de la pobreza venezolana y tal. Y entonces para este premio Nobel de Medicina, Hugo Chávez, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que... A ver, este premio es un pretexto para ser reconocido pox mortem a un hombre que es de los más populares de las últimas décadas. Es decir, es un hombre muy popular en África, en Asia, en América Latina. Pero que atacó periodistas. La verdad es que muchos de estos periodistas que estaban dedicados eran conspirar, a tumbar gobiernos legítimamente elegidos. Entonces, la verdad es que... A ver, el poder... Perdón, te están diciendo que los periodistas son conspiradores. Escúchame, escúchame, la mayoría del periodismo del mundo está en entredicho y es un poder que se ha dedicado. Aquí un procurador conservador dijo que los medios de comunicación se dedican a cierto tipo de materiales, a cierto tipo de temas. Entonces, se han dedicado a desprestigiar la verdad, a deformarla, a hacerla humo. Entonces, claro, ese tema no es fácil porque... La cosa son las empresas periodísticas. Otra, los periodistas. Señores, vamos a matizar porque tenemos más temas. Quiero separar. El premio es una forma de consolidar o intento de consolidar el declive de la revolución chavista y atacar o lanzar un mensaje claro al momento de comunicación de que el que critica va a ser censurado y atacado. Y como reafirmaron una figura que, como Hugo Chávez, cerró y atacó a periódicos. Fue el peor censurador de la prensa en América Latina. Queda que la semana entrante le den el Premio Nacional de Periodismo Extraordinario en el Ecuador a Correa, y luego a Ortega, y luego a la señora Cristina, y al señor Evo. Eso viene en el cadena. En el caso de Argentina no viene. Y entonces va a haber una convención delatoamericana de grandes premios de periodismo en el cementerio porque ya uno se les murió. Los premios de periodismo son para los periodistas. Yo nunca sabía de la actividad periodística del señor Hugo Chávez. Una. Y dos, normalmente los presidentes de repúblicas, sean de derechas, izquierdas o de centro, normalmente son los personajes en los que nosotros los periodistas nos centramos, atacamos, vilipendiamos, o contamos esto, cuestionamos, etc. Y los premios son para esos periodistas que ejercen esa función. Eso es ejercicio. Pero no, yo no sabía que de veras, para mí es desconocido. Aquí, de veras, 20 segundos, porque vamos para otro tema. Estamos haciendo agenda internacional, lo dice, señores. Conclusiones sobre este tema. Bueno, la verdad es que el personaje es un paradigma mundial de muchos temas, de debate, de la independencia. Yo no pienso que el tema, lo importante no es que le hayan dado el premio, es que sigue teniendo reconocimientos después de muerto y le van a dar otros reconocimientos. Por los súbditos, por sus súbditos. No por sus súbditos, no porque África no es su súbdito, ni Asia y otros países, no. No, pero los de Venezuela sí. No, no, el personaje planteó una cosa que nadie se atreva a plantear antes. Y la verdad es que en América Latina el mundo es distinto después de Chávez, ya que lo entendamos o no. Bueno, listo, ahí están las conclusiones. Señores, señores, podemos seguir haciendo mucho, pero tenemos que hacer otro tema. El mundo, los diez mil años de la sociedad humana hasta Chávez, de la sociedad humana, hasta Chávez, de la sociedad humana. Veamos estas declaraciones. Cuando se trata de las llamadas telefónicas, no están escuchando sus llamadas telefónicas. De eso no se trata el programa. Como lo he indicado, lo que hace la comunidad de inteligencia es mirar los números de teléfono y la duración de las llamadas. Ellos no están buscando nombres de las personas y no están mirando el contenido de los mensajes. A través de este programa, se puede identificar a personas que puedan llegar a participar en actos de terrorismo. Por eso quiero ser muy claro, la publicidad que hemos escuchado en los últimos días no es cierta. Ahora, reitero, nadie está escuchando el contenido de las llamadas telefónicas de la gente. Bueno, regresamos a 360 y ahí está el presidente de los Estados Unidos reconociendo lo que en Colombia se llaman chuzadas. Intervención. Obama defiende abiertamente la vigilancia masiva de las comunicaciones en Internet, en todos lados. Y lo que están diciendo es, escuchamos, pero no escuchamos. Leemos, pero no leemos. Eso es un tema bien interesante. Bueno, ¿cómo ven ustedes esto? Porque el punto es el siguiente. La argumentación va en una sola frase. No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. ¿Qué dice usted al respecto? El programa se llama Prince. Ese es el nombre y está. YouTube, Facebook, Google, hay una resta de redes sociales, claro, son las más importantes. Y en eso es, la primera enmienda de Estados Unidos dice el derecho a la información de ser respetado. Esa es la primera. Entonces, enfrentamos la Carta Constitucional de Estados Unidos frente a la razón de Estado. Entonces, entre esas... ¿Cuál prima, en su opinión? Entonces, eso tiene que tener, y yo creo que Obama no está muy desfasado, es, tiene que haber un equilibrio, porque en la parte de inteligencia hay que recomendarlo. Eso de chuzadas no es tanto que voy a escuchar qué está hablando Jesús. No, es la red que tiene Jesús y que conecta con ciertas personas y lo que analiza la red, no, porque es que son seis millones de llamadas por minuto. Póngalo sencillo, miren, en esta mesa, ¿quién tiene nombre musulmán? Bueno, vale. Bueno, yo fácilmente, yo podría ser el más fácil de que... Pero, ¿estás chuzado? No, 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 me pregunto, en el caso de Obama. No, pero, yo sé, debes estar chuzado aquí en Colombia. De los que estamos en la mesa fácilmente, si usted era en Estados Unidos, podría ser el más rápido para que inmediatamente hicieran intervención, digamos, telefónica o... Pero lo que pasa es que en la inteligencia llegan y ubican un blanco, que ya es ubicable, que no tiene una célula detectada y empiezan a ver cómo se conecta la célula. Entonces, hacen la red. ¿A usted le parece que eso es válido? Es necesario. Es necesario. Es necesario. Julián, ¿usted cómo lo ve? ¿Es necesario o no es necesario? La verdad es que eso ataca a los propios principios fundantes de esta importante cultura y país. La verdad, se volvió un paradigma históricamente en el tema de derechos humanos y la privacidad y la libertad de expresión. Entonces, por supuesto que desde perspectiva no sirve. No sirve. Ahora bien, lo interesante es que esta misma sociedad denuncia esos casos. O sea, tiene la capacidad... Pero la primera cosa es la libertad. Sí, o sea, la libertad aquí es muy interesante en este país y es bueno porque son capaces de autocuestionarse, autoablarse, decir, ¿esto está bien o está mal? ¿Y eso son las ventajas de la libertad y de la democracia? Y ahí las alabamos. Ahí las alabamos. Creo que esto pone, y el mismo Obama lo mencionó, el tema es aquí la situación y ahora que se sintió acorralado, dice, es que aquí el problema es un balance, cómo tener un balance entre seguridad y libertad. Es libertad, exacto. Desde mi perspectiva, siempre tiene que estar primero la libertad. La libertad. ¿Y la seguridad? Siempre. ¿Y la seguridad? Siempre la libertad. Eso suena el problema. Ahora. Para mí, por encima debe estar siempre la libertad. Yo no creo, como Julián, que en el tema anterior, el tema de la libertad no le entusiasmaba mucho, pero ahora sí. Yo no tengo dos... Javier, pero entonces veámoslo en la otra perspectiva. Veámoslo en la otra perspectiva. La libertad que la que dio este señor es para dónde. Vamos por parte, vamos por parte, vamos por parte. Javier, usted dice prima de la libertad. Es vale. Prima de la libertad. El señor Obama y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos tienen que garantizar la seguridad. Prima no, debería. No, no, no. Vamos por el punto clave. En el caso de los atentados en Boston, o que se hubiese dado o se fuera a dar un atentado terrorista de alto nivel en los Estados Unidos y dijeran, explotó una bomba en Chicago, de gran magnitud, mueren 4 mil personas. No, no lo pudimos prever porque nunca hicimos un rastreo. Igual que aquí en Estados Unidos, la ley determina que sin orden judicial no se puede intervenir. Pero ninguna comunicación... Espérese un momento. Pero Javier, estás confundiendo la cosa judicializada con inteligencia. Déjeme terminar. Lo que además se está diciendo, y que por ahí sí vamos a meter un poquito más allá el tema, es que Obama está justificando y diciendo que esas escuchas, esas oídas no escuchadas, ¿no? Y ese tipo de cosas se está haciendo con ciudadanos del resto del mundo, excepto... Vamos a ver qué tan cierto es eso. Vamos a la pausa y vuelvo y inmediatamente se sostiene la palabra. Háganme la pausa en 312. Regresamos a 360. Jesús, vemos la tecnología y todos hoy en día, no todos, pero la gran mayoría de la población mundial usa de alguna forma la tecnología y usa redes sociales y usa un teléfono móvil, las telecomunicaciones y demás. ¿Qué prima? ¿Prima la seguridad o prima la libertad en este caso? Porque también hay un elemento que no hemos puesto en el debate y es que aquí el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dice esto se hace frente a la lucha contra el terrorismo. Esto no lo hacemos porque nos levantamos o dijimos, ay, venga, vamos a escuchar a otro mundo. No. Acá hay un tema. Es la lucha contra el terrorismo. ¿Qué prima? Y advierte que no lo hace. ¿Libertad o seguridad? O sea, Hassan, la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos, sobre todo de España, de Francia y tal, ha sido capaz de acumular tal número de estupideces que una de ellas más es esta. Vamos a ver, dejémonos de cuentos. Estamos hablando de plataformas de la comunicación. Hay unos elementos por ahí metidos en los que Estados Unidos viene haciendo un ridículo, lleva una trayectoria importante, se llama Wikileaks, se llama etcétera. Hay un largo etcétera de ridículos, de espionaje, de intercambios de información, o sea, ya las fotos, todo. O sea, es una mecánica de comunicación popular tan extraordinaria que se les ha escapado al poder, tanto económico, político, desde lo público, desde lo privado, que quieren ver cómo podemos meter mano a este aparato, a ver cómo podemos controlarlo. Pero que no me ponga la excusa del terrorismo, yo no creo que Arcaeda esté diciendo, mandando un mensaje a un amigo, voy a poner una bomba, listo, te espero en el bus y vamos a poner la bomba juntos. No me lo creo. Miren, que por favor, o sea, los servicios secretos norteamericanos, su presidente y tal, hay algo que deben de empezar a hacer, y es dejar de reírse de la inteligencia de los ciudadanos. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Pues hay dos, hay un planteo que estaba planteando Javier, y es judicializar es muy diferente a hacer inteligencia, son dos cosas completas. Una cosa es coger, mandar la orden judicial y hacer eso, eso es judicializar. Inteligencia es obtener información, procesarla para quien le sirva y tomar una decisión que sea lo mejor. ¿Yolando la ley? ¿Yolando la ley? ¿Yolando la ley? Inclusive para políticas públicas. Pero un momentito. Para que hay derecho a la privacidad. Sí, claro, hay derecho a la publicidad, pero es que resulta que sí. Y yo voy por el tema del terrorismo, lo que decía Jesús es muy cierto, pero es que no es solo terrorismo, es una cantidad de amenazas, y obviamente las redes sociales, la tecnología, democratizó la información. ¿Quiénes son los blancos de inteligencia? ¿Los blancos de inteligencia quiénes son? Hazán, mira, yo quiero poner la cosa en contexto. Ya la puse en que el tema es entre seguridad y libertad, pero ahora quiero agregar que es que cuando se habla de seguridad no se habla de la seguridad de las personas, se habla de la seguridad de los aparatos estatales. Sí. Que son aparatos militares, económicos y políticos. Pero es que sobre ese aparato se sustentan los ciudadanos. ¿Y cuál se sustentan los ciudadanos? ¿Cómo y el sistema económico sobre qué se sostiene? Se sostienen de los ciudadanos los aparatos, la burocracia militar, la burocracia política, la burocracia económica. Señores, 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 acá hay un elemento, ¿qué ponen a hacer en este momento a un país que tiene unificadas, que ya no es la CIA, con varias centrales, Homeland Security y todo lo demás, casi 20 agencias de inteligencia, casi 20, juntas, ¿qué los ponen a hacer? ¿Y qué están haciendo? ¿Hacer ponqués? ¿Los ponen mañana a hacer confeti? ¿Qué ponen a hacer esta gente si son miles de personas que se levantan en la mañana y su función es escuchar a alguien, ver un satélite, monitorear algo en cualquier parte del mundo e internamente? Y además con un tema grave. ¿Qué los pueden hacer? ¿Los déjame desemplegar? Un tema grave, o sea, la gente de la CIA que filtró la información y contó todo lo que pasó. Esto suena bastante ridículo porque la famosa guerra contra el terrorismo ya está descubierta que solo ha servido para esperar a los demás, para atacar a otros países, para ir por sus coros estratégicos y ahora no es suficiente, sino que ahora a sus propios ciudadanos los espían, ¿sí? Además, quieren saber, quieren saber, además, bueno, claro, bueno, ese es el discurso, pero todos sabemos que esa psicosis de guerra que tienen, no sé cómo la van a manejar, todo el mundo anda armado, ahora hay que escuchar a todo el mundo, es una locura, la verdad andan bastante mal y además tiene razón, ¿qué hacer con estos 20 servicios de inteligencia? ¿Qué va a pasar con el señor Obama después de esas revelaciones? Porque este no es el único caso. No, hay un tema muy delicado detrás de lo que, digamos, esta campaña que ha venido trabajando Obama y es que en estos momentos Obama está sentado con el presidente de la República Popular China. China, Xi Jinping. En este momento los Estados Unidos y Xi Jinping están decidiendo el destino del mundo, en estos momentos. Entonces, una de las cosas con las que no se podía sentar para nada Barack Obama es que dijeran, presidente, hable de libertad de expresión, la persecución a las redes en China, cómo están persiguiendo a Google, cómo están persiguiendo a Facebook. Aquí, claro, yo tengo que salir primero para decir, no, yo no puedo hacer porque estoy igual. 20 segundos. Deben sus conclusiones porque nos vamos para Turquía. Y, como complementando lo que dice Jesús, lo que yo creo que viene es la intervención de los Estados en la libertad de las redes sociales y de los medios electrónicos y digitales. Eso es lo que se está cantando. Eso es lo que se va a venir. Conclusiones, Manfred. 20 segundos. Listo. La información, y Hassan lo dijo, la información hoy viene 85, poniendo datos no estructurados. ¿Qué es eso? Medios de comunicación. Los agentes de inteligencia no están allá buscando la información, están buscando la información en AP, en medios de comunicación. A eso están dedicados. ¿En redes sociales? En redes sociales. A eso se dedica la inteligencia. Bueno, señor. Y a procesar esa información. Vamos a ver qué pasa con este tema. Ahora nos vamos al otro lado. Vamos a Turquía. Porque lo que está pasando en Turquía, aquí saltamos. Esta sí es la buena. Esa agenda internacional. La aldea global. Esto es chiquito. Miren, vamos a ver las imágenes. De una esquina a la otra. Esto está pasando en Turquía. Qué relevante. Que cuando se habla de Turquía y del gobierno de Recep Erdogan, pues inmediatamente se piensa en lo que podría ser un equilibrio entre el gobierno musulmán, las libertades, todo lo que durante la primavera árabe, muchos países dijeron, este puede ser el gobierno perfecto donde se mezcla el islam y la democracia. Estuvo prácticamente permeado la primavera árabe, pero ahora hay protestas. Y protestas que podrían, algunos dicen, poner en jaque al primer ministro Erdogan. ¿Cómo ve usted, Julián? Conoce muy bien el tema del Medio Oriente. Lo que está pasando en Turquía, y me le voy a adelantar, porque estoy aquí abriendo primera página del medio internacional, dice, Erdogan da marcha atrás y dice que escuchará las exigencias democráticas. ¿Está en jaque el señor Erdogan? Esto es lo que se llama el ajedrez recular, ¿sí? Retroceder. Aquí pasa mucho. Sí, bastante. A ver, el tema es el siguiente. El señor... Hay muchas, le están pasando varias facturas de cobro. Lo de la plaza, eso es un florero de Llorente, son varias cosas, todos sabemos de esto. Ha cometido muchísimos errores. Uno de ellos, es una nación de más de 85 millones de personas, pero resulta que uno de sus principios fue con Davul Gutú, su ministro de Reyes Exteriores, cero intervencionismo en asuntos externos. Y resulta que ha hecho todo lo contrario. Se sabe que está detrás. Se sabe que la OTAN tiene mucho que ver con él. Se sabe que el desastre de Siria es fatal para Europa, Estados Unidos y para Turquía. Porque resulta que en la misma Turquía hay una cosa que no sabe la gente. Hay 85 millones de personas, más de 20 millones son chiitas, alevías, que defienden el chismo, a su vez defienden a los sirios, defienden al Líbano y tiene que ver con Irán y con Irán. Y no me mencionan los kurdos, ¿no? Y los kurdos, más el tema kurdos, más los kurdos. Y resulta que tienen contra todos esos sectores, los de la izquierda, los quemalistas, los nacionalistas de Ataturk, 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 eso es lo que sigue gobernando surquía desde muertos, desde su tumba, porque hay hombres que siguen gobernando el mundo desde su tumba, como Jomeini, como Ataturk, como Chávez. Exactamente, como Chávez. Y hay otro asunto, es que hizo una alianza siniestra con los sectores salafíes y los hermanos musulmanes para el invento de la primavera árabe. Y le resulta que eso está saliendo muy costoso porque es un pueblo que piensa, tiene un buen nivel educativo, un alto nivel de investigación. Es un país europeo y es laico, y es laico. ¿Usted cree que es el argumento del señor Erdogan? Yo creo que... Es inamovible, o sea, lo mismo que Mubarak y los demás, siendo distinto. La primavera árabe en Turquía sucedió hace, en el año 92, cuando hizo transición a la democracia. Y efectivamente, Kemal Pacharatatur fundó una nación, la reconstruyó, y es una pensión laica, no islámica, y este señor empezó a hacer reformas islámicas. O sea, la protesta es por un parque que se iba a hacer... Eso es por aquí. Esa es la llama, esa es la llama. Pero realmente está en juego es que los turcos no quieren islamizarse. No es una islamización forzosa, ellos no quieren eso. Es un país diferente, esto no es... El caso más casacano es el Egipto. Para que la gente entienda, el punto nodal aquí es que Erdogan está tratando de construir y convertir el país en un Estado teocrático. Y la mayoría de la sociedad no es teocrática. Con pies en Europa. Es occidente. Claro, está al lado. Es occidente. Claro, pero cometió un error... Es educada, libertaria, cree en la democracia. Pero cometió un error gravísimo. Resulta que pertenece, Turquía pertenece a una rama más histórica del sunismo que se llama el janafismo. El janafismo es la corriente más moderada y más liberal dentro de la isla sunita. Y resulta que lo que está planteando es algo contrario a la historia del janafismo, por esa doctrina islámica. Yo les pregunto, Jesús, yo les pregunto, ¿está en jaque el señor Erdogan o no está en jaque? Vimos también imágenes de un apoyo muy mayoritario a lo que significa el apoyo cuando regresó al país, que fue justamente el día de hoy. Veamos imágenes, veamos imágenes para ver el apoyo a Erdogan y declaraciones de Erdogan. Desafortunadamente hemos sido testigos de incidentes no deseados, los ataques y las provocaciones de los últimos días. Estamos viviendo una vez más las trampas que se enviaron en el pasado para amenazar a los gobiernos y crear escenas de caos con el fin de preparar el terreno para las intervenciones contra la democracia. El partido político que creó Erdogan, el AKP, lleva en el poder en Turquía desde el 2002. Esto no es cualquier cosa, desde el 2002. Además, en las elecciones legislativas ganó el 50% de los escanos. Esto no es cualquier cosa, esto no es una minoría. Esto es el que llega en el poder muchísimo tiempo y que ha logrado hacer algo que usted mencionaba, coger el poder de los militares después de una dictadura militar y pasiguarlos un poco y hacer la transición a la democracia. Esto es un hombre que han admirado mucho en Medio Oriente. ¿Está en jaque o no está en jaque? ¿Puede terminar este hombre siendo derrocado? Y no solo admiró en Medio Oriente, sino también en Occidente. Él es mi amigo de Rajoy. Eso a mí ya me empieza a asustar. El caso es que... De hecho, hace poco estoy en un tito, en la Moncloa. Bueno, el caso es que yo creo que Erdogan está tocado. Hay un aparato político del Estado muy fuerte en Turquía. Es un aparato impresionante. Es una máquina auténtica. Casi, parece que casi osó de la época soviética. Es una máquina, además de poder, muy antigua, muy poco engrasada. Han cambiado mucho las cosas. La población, lo que decía Julián, tiene razón, ha cambiado muchísimo. Es una población que se mueve por Europa con toda la tranquilidad del mundo. Segundo, económicamente estos países que mejor están en todo el mundo. ¿Es crecimiento? ¿Es crecimiento? ¿Es crecimiento? ¿Es crecimiento? ¿Es crecimiento? ¿Es crecimiento? Vamos a reubrir porque todo quiere la pausa. Deme sus conclusiones porque este es su tema. Bueno, hay varias facturas que le van a pasar a Erdogan. Máximo 30 segundos. Uno, ha fracasado en insertar a Turquía en la Unión Europea. ¿Sí? ¿Pero para qué quiere esa Unión Europea? Ahora, claro. Ya no quieren el euro. No quieren el euro. Pero, 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 pero había una segunda opción. El único que quiere el euro. Pero había una segunda opción. Si fracasaba la tesis de la Unión Europea, una Turquía en la zona euro, tenía que fortalecer las relaciones entre el eje Ankara, el eje, con Damasco, con Teherán y con Islamabad. Es decir, se soñó en un eje poderosísimo con el mundo musulmán y resulta que está fabricando guerras contra el mismo mundo musulmán. Pero, ¿usted lo ve unos meses más o no? No, no, no va a caer, pero se desdibujó muchísimo. Se va a desdibujar demasiado frente al mismo mundo musulmán porque, como pelo el cobre, es decir, mostró cosas que no esperaban. Depende de los sindicatos que se unan a la protesta. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, porque hay que hacer barrido. Vamos a la pausa. El ente electoral dejó claro que las firmas presentadas por Miguel Gómez con el ánimo de buscar la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, son válidas. De acuerdo con el censo electoral en la capital en las elecciones de 2011, eran necesarias 289.263 firmas para validar la revocatoria. Es decir, que el mínimo de apoyo necesario para revocar al alcalde de Bogotá es de un 55% de los ciudadanos que depositaron su voto por el alcalde de Bogotá en 2011. Es decir, que 1.234.214 personas tienen que ser parte de la votación. Por este motivo, los ciudadanos deberán acudir a una jornada atípica de votación para decidir de la continuidad del alcalde de Bogotá. Por otra parte, la Registraduría Nacional debe informarle al burgo maestre sobre el proceso, teniendo derecho a presentar un recurso de reposición para que vaya a una segunda instancia y así impedir que avance esta iniciativa. Existe un plazo de dos meses para resolver estos recursos, para citar de nuevo a una votación para que los ciudadanos decidan si Gustavo Petro se queda o no. Por su parte, Guillermo Esprilla, en nombre del Grupo Progresistas, en un informe había deslegitimado el conteo por parte de la Registraduría, ya que afirmó que cerca de 493.661 firmas eran inválidas. El tema es bien interesante porque todos saben la coyuntura de lo que eso significa en Bogotá, la importancia en Colombia de lo que es Bogotá y lo que está pasando con el alcalde Gustavo Petro. La Registraduría, como lo decía muy bien la nota, 357.250 firmas son avaladas para la revocatoria. ¿Y cómo ven ustedes la perspectiva, Jesús? La veo mal, pero creo que hay que tener mucho cuidado, por lo menos los asesores de Petro deben de tener mucho cuidado con lo que tiene que decir Petro, en primer lugar. Yo creo que la operación está ahí, está avalada por una institución tan seria como la Registraduría, por lo tanto hay que respetar esa posición también y a él le toca respetarlo. O sea, vení con impugnaciones, no. Es una mecánica dentro de la democracia, hay esa posibilidad dentro del juego democrático y él que ha sido un hombre que ha defendido mucho además y se ha dado, como dice usted, la pela duro en muchos foros por defender los principios democráticos y las libertades de los ciudadanos, creo que él debe empezar por respetarlo y demostrar que lo respeta. Mire lo que han dicho los progresistas y claramente lo han dicho que en el ejercicio que ellos hicieron de verificación de firmas no son válidas, son válidas únicamente 137.000. Es decir, el 79% de lo que presentaron tienen fallas y no deberían de haber sido reconocidas. Sin embargo, la Registraduría lo hizo y aquí el que tiene la última palabra es la Registraduría. A mí el tema de Petro, desde que empezó todo esto, me sonó muy parecido a la maíz santa que existe en Venezuela. Porque aquí terminamos con análisis en poder de Petro y quién votó en contra de Petro. Eso es una cosa que es peligrosa y Petro ha mostrado tintes claros autoritarios. Esa es la primera. Y segundo, esta es una probabilidad real que por primera vez un alcalde sea revocado en Colombia. Ustedes se lo ven real cuando uno ve el umbral. El umbral es 1.200.000 votantes. Personas tienen que ser 1.200.000 que tienen que salir a votar. La mitad más uno de ese 1.200.000 por el sí haría que saliera. Pero ese umbral, eso no es cualquier cosa. Usted ve, ¿cómo ve que está avanzando la cosa, Julián? Esta es una megápolis. Pasamos de Estambul a Bogotá, de la megápolis. La verdad es que esto es necesario porque se ha debatido mucho. Es cierto que los medios de comunicación no lo han favorecido, pero lo ponen en campaña. Ese señor es muy bravo en la plaza pública. No es cualquier cosa. Es decir, ponerlo en campaña otra vez también tiene sus desventajas porque hay cerca una elección presidencial. Entonces, esto es jugar con una espada complicada, ¿no? Se pueden cortar todo el mundo. ¿Usted cree que lo revoquen? Se lo pongo sencillo. A ver, va a ser muy difícil. Pienso que va a ser un mano a mano muy difícil. O sea, es muy difícil decir en estos momentos si lo revocan. No, depende de lo que diga que usted defienda. Pero es que ya hablaron las firmas. Ya lo viven ciudadanos. Pero no hay segunda campaña. No, esperemos la segunda campaña porque es que va a empezar y estamos a ver qué dice el señor. Pero como están las cosas, va a perder. Javier, ¿usted cómo lo ve? Hoy perdería. No, yo creo que desgraciada y desafortunadamente los ciudadanos no tenemos la cultura para ejercer el control político y revocar a un incompetente como a este señor. Pase lo que pase, yo no creo que va a ocurrir. Otra cosa es que nos echen el cuento de que es una persecución contra él, que porque es de izquierda. La misma gente de izquierda dice que él no es de izquierda. Él es un personaje. A ver, Javier, ¿pero usted no le reconoce tampoco nada a la elección de Gustavo Petro? Es que el señor Petro, además, aquí nos echaron un cuento a algunos periodistas mal informados. Yo no sé si a propósito o bien o bien. No me enseñaste. Pero no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero aquí nos echaron el cuento que Petro es que había tenido un triunfo absolutamente desbordante. ¿Cuál 30%? Sacó el 28% de los votos. 33. 33%. El 33% de los votos. No sacó la mitad de los votos. Pero ganó. Pero ganó. Sí, claro. Ganó una petición. Ganó una petición. Pero ganó. Pero al final yo no creo. Yo creo que la gente en eso termina haciendo y le da pereza ir a votar ese día. Por eso le digo. ¿Usted cómo ve el umbral? Yo no creo. Yo no creo que voten. Yo quisiera. Yo advierto que voy a votar y voy a votar. O sea, usted está dentro del millón doscientos mil votantes. O sea, le falta un millón novecientos mil noventa y nueve porque yo sí voy a ir a votar. Porque me parece que soy incompetente y le ha hecho un daño terrible a votar. Eso es otro debate. Aquí el tema fundamental es saber dónde queda la argumentación. Porque hay un tema y es el siguiente. El equipo de progresistas, que también fue muy juicioso haciendo la evaluación, verificación de los folios, de todo lo demás, dice cosas muy graves. Dice que muchos de los formularios estaban llenados por la misma persona, con la misma letra y aparecen varios folios en esas condiciones. Aparecen también muchos que se nota que las firmas no concuerdan y demás. La registraduría inmediatamente sacó hoy la información y dijo que es, repito, quien tiene la última palabra. Ahí no hay nada que cuestionar. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta esta decisión de la presidencia de legitimidad. Es un tema de legitimidad. Yo no quiero poner en el contexto del caso, por ejemplo, comparando con Venezuela, que es que aquí las autoridades electorales son, digamos, relativamente, juegan relativamente como árbitros. Y entonces uno tiende a creerle a las autoridades electorales, a darles, digamos, un alto porcentaje de credibilidad. En Venezuela era distinto porque en Venezuela... Veinte segundos y concluye. Quiero reclutar un poco algo que insinuó Julián, que me parece muy interesante. Petro, por siguiente, como gestor, ha sido un hombre que ha hecho una gestión que ha dejado mucho que desear. No es una gestión, sino una interacción. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hoy por hoy, uno de los animales políticos más duros de este país es Petro. O sea, si a Petro lo vuelven otra vez a la arena política, a lo mejor esos que movieron la legislatura se les vuelven contra. Yo creo que puede ser... Conclusiones. Muy peligroso, ¿eh? 20 segundos. Cuando Petro era un animal político, y lo es, pero era en el Congreso y con el Senado en una gestión donde lo ha hecho muy mal. Y dos, la población de Bogotá está crispada y eso va a cambiar muy fuerte. Y tres, la Procuraduría también está encima detrás del... Vamos a ver qué pasa. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta de esa decisión del Consejo Electoral? ¿Qué me gusta? Que le quitaron la decisión al Procurador de destituirlo o sancionarlo. Eso es lo único que me gusta. O sea, que el pueblo decida, no el Procurador. Es lo único que me gusta de hacer esta película. Señor Manfred Gautrop, gracias por aceptar la invitación. Julián Zapata, como siempre, Jesús Muñoz y por supuesto Javier Loaiza. Gracias por este barrido internacional porque hablamos desde fútbol. Fuimos a Estados Unidos, pasamos por Venezuela, Turquía y terminamos. No, eso no alcanza, vamos a meterlo. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad aquí a la misma hora. para seguir dilatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!